Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto. Hola mundo, dijo Pitágoras de Samos. Escucha y serás sabio. El comienzo de la sabiduría es el silencio. No sé si callarme después de esto, pero bueno, vamos a empezar. Raire 5. Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí en directo en Radio 5, todo noticias. Esto es Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. Estamos muy transversales últimamente. Hoy me gustaría hablar de temas así un poco sorprendentes. Tenemos un invitado que ya es colaborador, ya es amigo, ya lo conocemos. Y nos habló la última vez del color naranja. ¿Qué tiene de especial el color naranja? Mucha ciencia, muchas matemáticas. Hablamos del teorema de la naranja y del origen del color naranja. Hoy hablaremos de otro color que a mí me deja. El color en la radio. Vamos a darle, como la radio es magia, pues vamos a introducir al color. Álvaro Ramadán, ¿qué color vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a hablar del color verde. Parece como el programa no da así. Hoy en este programa, color verde. Bueno, sí, es un programa de matemáticas. Y tenemos un audio que me gustaría compartir. Es de Chile, de una amiga del Raíz de 5, del programa. Y nos manda, sabéis que tenemos un audio de WhatsApp abierto. No 24 horas, pero 23 y media, sí. 687-229-373. Lo repito, que me gusta aquí mucho los números. 687-229-373. Audio de WhatsApp, con consultas, ideas o, por ejemplo, esta duda matemática. Hola, Santi. Soy Leslie, desde Chile. Quería saber sobre el teorema de Chaula. Teorema de Chaula. No es solamente de Chaula, sino que es compartido. Pero Chaula es un gran matemático del siglo XX. Chaula se escribe C-H-O-W-L-A. Ah, matemático norteamericano. Y vamos a viajar a esos tiempos. Los tiempos de Chaula. Años 30 del siglo XX. Tienes la máquina del tiempo ahí, María José. Por cierto, María José G.A. La cateta de esta semana. Yo también, Cateto. Santi García de Mades. Somos los que hacemos ese triángulo rectángulo. Vosotros sois la hipotenusa. Álvaro también. Hoy también, Cateto, Álvaro. Siempre. Siempre, Cateto. Bueno, pues la máquina del tiempo la tienes encendida. Pues viajamos a los años 30. Es una máquina del tiempo. Suena así. Suena bien. The Power of Love. Estamos con Regreso al Futuro. Bueno, referencias, ya sabéis, muy ochenteras. Pero nos vamos a ir un poquito más allá de los 80. Aunque esta persona, Chaula, Sarvadaban Chaula, murió en 1995. Nació en 1907. Estuvo todo el siglo XX realizando muchas matemáticas. Es uno de los no padres porque ya la maternidad era anterior. Era el siglo XVIII, XVII incluso. Fermat, Sophie Germain. En Francia se coció el mundo de la teoría de números. A mí me encanta la teoría de números y yo creo que nos gusta a todos. Desde que somos pequeños nos gusta jugar con los numeritos, descubrir. Ah, pues mira, la suma de dos pares es par. Siempre pasa, mira, dos más cuatro es seis. Mira, y pasará con todos. Esas preguntas que son pura filosofía y pura matemática, evidente. Pues de ahí se hacen teoremas. Este hombre, he dicho que era norteamericano, era de la India. Naturalmente de India. Por eso el nombre, Sarvadaban. Me suena mucho al nombre que recordáis aquí, Ramarullan. Pues es una historia no parecida, pero si hablamos de su aportación, sí que es parecida porque los dos trabajaron los números, las propiedades numéricas. Por ejemplo, se hacía una pregunta. Chaula se hacía la pregunta de cuál era el número más grande que seguía a un cuadrado perfecto. Por ejemplo, conocemos a dos al cuadrado es cuatro, el siguiente es el cinco. Por lo tanto, cinco es el siguiente de un cuadrado perfecto. Tenemos el diez. El diez es el siguiente del nueve, que es tres al cuadrado. Y así podríamos seguir con todos. Y esa hacía la pregunta, ¿cuál es el número más grande? Y diréis vosotros, infinitos, si son infinitos cuadrados. Sí, pero él le daba propiedades a esos números. ¿Cuál es el más grande que sea impar? ¿O cuál es el más grande que tenga una propiedad como esta, que es primo? El primo más grande que sea el consecutivo de un cuadrado perfecto. Son propiedades propias, nunca mejor dicho, de la teoría de números. Y el teorema que comentaba nuestra amiga Leslie es el teorema de Chaula Mordel. No solamente por eso digo de Chaula. Y eso es de los años 30, pero realmente se postuló o fue probado realmente cuando se prueba ya es que se cierra. Ya es teorema. Hasta entonces era conjetura. Se conjeturó en los años 30, se demostró en 1951 por el propio Chaula y Luis Mordel. En detalle, es complejo el tema, pero en detalle es que la suma de Gauss, que es una suma que tiene unas propiedades de raíces de unidad, es para la clase de universidad, pero la pregunta es si es la raíz cuadrada de un número primo multiplicada por una raíz de unidad. O sea, algo que podemos entender en una tarde y se hacía en el siglo XX, que no es una cosa que digas, no, eso lo harían los pitagóricos. No, no, de siglo XX, matemáticas hechas en el siglo XX. Y esta idea que lanzaron, pues ya es una realidad. Así que, teorema de Chaula, lo apuntamos en nuestra lista de teoremas favoritos. Tenemos pitágoras, tales, cual conocemos más, ya está. El seno y coseno, que me dicen algunos, el de Bolzano, que tiene buena rima. Pues ya, conociendo un teorema más, yo creo que ya podemos ir al mundo de los colores. Concretamente, hemos dicho, ¿hoy qué color era? Verde. Verde. You know, I would be untrue. Light my fire. Sí, señor. Al green, ha sido un easter egg del color verde. Sí, sí. Claro. Qué grande. Nos damos puntadas sin hilo. Está todo pensado. Está todo pensado. Bueno, Álvaro, me inquieta, me atormenta, pero la tormenta, como es caótica y nos gusta aquí el caos, hay orden en la tormenta, pues yo quiero que me explique qué tiene especial, porque hay una pregunta que me hacían a mí en la ESO. ¿Las matemáticas cómo son? Y la duda es siempre si son rojas o azules. Depende del libro, depende del libro de texto. Y había muchas guerras, y dice, no, son azules, no, son rojas. Eran arterias contra venas. Exactamente. Muy sanguíneo todo. Sangre que va, sangre que viene. Sí, señor. La matemática, al final, es una constante universal, pero, entonces, ¿por qué hablamos del color verde? ¿Qué tiene de especial? Pues mira, te voy a recoger el guante. Además, la semana pasada que hablabas con Laura Andrés de la sinestesia y... Sí, hablamos de sinestesia. Sí, sí, lo has mencionado a una pincelada de la radio, hablamos en colores. Pues mira, te retomo la pregunta, que sigue estando en boga, ¿no? ¿De qué color crees tú que son las matemáticas? ¿La lanzas? Bueno. Bueno... Ostras, yo es que soy muy gris. Estoy muy gris hoy, el lunes. El gris medio, bueno, en un estadístico, hablando de medias, está claro que era previsible. Era previsible la mediana, ¿no? Sí, sí. Pues mira, esta pregunta y otras muy interesantes las ha hecho nuestro compañero David Pina, doctor en psicología, a un grupo de alumnos y nos va a contar un poco ese experimento que ha hecho. Y ahora te cuento los resultados y luego hablamos del color verde. ¿Cuenta el resultado? Sí, sí. Me encanta, David Pina. Hola a todo el mundo. En mi última intervención planteaba sobre cómo en psicología utilizamos los colores para cuantificar algunas cuestiones que percibimos especialmente con menores. Y para esta semana me planteaba justo lo contrario, cómo percibir lo cuantificable, ¿no? La matemática, lo que cuantifica. Para ello me planteé hacer un experimento que os presento hoy. Le hice una encuesta a mis estudiantes de primero de grado en educación primaria preguntándoles cómo percibían los colores. Les planteé los colores primarios y los secundarios de las mezclas puras y blanco y negro. Y les preguntaba de qué colores son las matemáticas, de qué colores son las sumas, las rectas, las multiplicaciones o las estadísticas. Como podéis ver, los resultados son muy dispersos y lo curioso es que generó un debate muy fuerte porque cuando lo perciben o como lo perciben crees que es algo totalmente inamovible y que es totalmente inconcebible que otra persona lo perciba de otro color. La pregunta que toca hacerse ahora es ¿cuál es el motivo de que esto sea así? Supongo que será objeto de mis próximos estudios. Acabamos de escuchar de qué color es la suma, la multiplicación. La recta, sí, sí. Eso me encanta. Y como ves siguen siendo vehementes ahora también, los de primero, ¿eh? Eso se repite. Somos dicotómicos. Y me encanta porque esto genera ciencia. Son preguntas básicas que puedes hacerte cuando eres pequeño. Pero la respuesta al final es un método científico y David Pina nos ha comentado que lo va a estudiar. Pues yo quiero saber sus investigaciones futuras. Que lo sigamos teniendo mucho tiempo. Hombre, por supuesto. Pues de un momento, mira, hay cosas curiosas. El 67% de la gente a la que le preguntaron de qué color consideras que son las matemáticas, dijeron que eran azules. ¿Azules? Sí, sí, sí. Dos de cada tres. Y el siguiente color era rojo. Rojo. O sea que ahí vas tú. Lo de rojas, azules, está ahí, vale. Está ganando azul de un momento. Luego, ¿de qué color consideras que es una suma? Lo de suma me has vuelto loco. ¿De qué color es una suma? Pues mira, parece que retomamos de hace dos semanas. Ha salido naranja, la mayoría. ¿Qué me dices? ¿Una suma naranja? Sí, sí. No sé. A lo mejor al ser español le han sumado los colores de la bandera. Sí, sí. Bueno, no vamos a generar hipótesis. Yo no voy a interpretar ningún dato. No, no, pero me interesa, me interesa. Luego, en la resta, el 51,9% la consideras roja. ¿La resta roja? Sí. ¿Y la suma naranja? Sí, sí voy a interpretarla. Yo creo que es por los números negativos que vemos en las cuentas del banco. Sí, oye, es verdad. Yo voy a interpretar. Te dejo a ti el rigor. Luego, ¿la división? ¿De qué color crees que ha salido la mayoría? ¿La división? Sí. O sea, amarilla. Pues sí, tío. ¿Amarilla? Sí, sí, un 34,6%. No sé, son tonos ahí, están ahí en la gama esa. Sí, ha salido amarillo, sí. Y nos quedaría la multiplicación, ¿no? A ver, la multiplicación... Tío azul. Ah, pues no, no la tengo, la multiplicación. Mira, pues esa va al siguiente programa. Para estudiarla, para estudiarla. ¿Y por qué entonces vamos a hablar del verde? Pues mira, vamos a hablar del verde porque... Primero te voy a decir por qué no vamos a hablar, de qué no vamos a hablar del verde. ¿De qué no? Más adelante hablaremos de los números y las matemáticas del hexadecimal y hablaremos de los ojos del ser humano. Pero un dato muy importante es que es el color del que más tonos diferentes detectamos. ¿Del verde? Sí, probablemente será por evolución. Porque el verde está en la naturaleza, en los bosques... Sí, entonces, bueno, nosotros básicamente venimos del grupo de los catarrinos, que son los monos del viejo mundo, que es catarrino, nariz hacia abajo. Somos monos con nariz para abajo. Y tenemos tres conos receptores, trigromáticos, RGB, rojo, azul y verde, ¿no? Rojo, verde y azul. Entonces, gracias a eso podemos detectar el color naranja y los colores marrones, que se cree que para poder distinguir los frutos de las hojas, eso no está claro, eso son hipótesis, pero si fuéramos, por ejemplo, herbívoros o algún otro tipo de animales, que no fuéramos los primates catarrinos, no distinguiríamos en naranja el verde y entonces no detectaríamos, por ejemplo, a un tigre en la maleza, que es lo que le pasa a las presas del tigre. ¡Qué fuerte! Entonces, claro... La evolución que le estáis. La evolución, qué importante es. Esto se cree que es porque los dinosaurios perdieron la tricromía en favor de una dicromía, de ver solo el rojo y el verde. O sea, el rojo y el verde sí, pero no podían hacer la mezcla para que saliera naranja. Y tenían mayor visión nocturna. Pero claro, no distinguían el verde y el naranja. Entonces, por eso se cree que la gran mayoría de mamíferos son de colores marrones o anaranjados. Tanto para poder detectar a otros, como para poder detectar frutos, como para que no... Para que no te vean fácilmente. Claro, claro. También que tenga que ver con que se sonroje una persona y poder detectar esos tonos más rojizos, ¿no? Que puede ser fruto de, precisamente, una enfermedad, que le falta del aire, la anoxia, lo que sea. Claro. Luego, mira, una aplicación curiosa de la teoría del color, ¿no? Aplicada, hablemos de ciencia aplicada. ¿Por qué el material sanitario y las batas y los guantes y todo es de color verde? Eso no lo planteamos más de una vez y si no, no lo planteamos ahora. Es porque el shock, cuando aparezca la sangre, es mucho menor porque la sangre se ve de color marrón oscuro, no se ve roja. Entonces, es menos fuerte la impresión si hay mucha sangre. Claro, claro. Al contrario, ¿qué pasa con un carnicero? Que van de blanco para que se vea la sangre y se vea que ahí estamos... Ahí está pasando cosas locas. O sea, carnicero, cuando le decimos carnicero a un médico, no sé, hemos equivocado el color, pero vamos, totalmente. Totalmente. Y luego, mira, perdón, a lo de los tonos verdes, las gafas de visión nocturna salen por eso, porque vemos más tonos verdes que en ningún otro color. Esto me encanta, esto da para podcast, de hecho lo vamos a hacer, un formato podcast para la gente que está en Ivos R2V Play. Seguimos por Inducción. Álvaro, estamos aquí en directo en Radio 5 y seguimos en el podcast para todos. Adiós. Hasta la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.